Dolan Castro es de la Comisión Permanente de Contingencias Copeco y hay que prestar mucha atención a lo que los expertos nos dicen principalmente para lo que se aproxima el próximo fin de semana comenzando desde mañana viernes. Muy buenos días Dolan, un placer tenerte en hoy mismo Primera Edición. ¿Qué le podemos decir a la población sobre este fenómeno natural? Sí, muchas gracias Francisco, muy buenos días y gracias por el espacio para informar a la población, al pueblo hondureño. Sí, estamos analizando con nuestros expertos meteorólogos, el Comisionado Nacional, hemos estado muy al pendiente de una depresión tropical que viene cruzando la península de Yucatán en México y se dirige hacia el este, con dirección del este del Caribe hondureño. En ese sentido, pues la Comisión Permanente de Contingencias ha decidido decretar alerta verde para la zona atlántica incluyendo departamentos como Cortés, Atlántida, Lloro, Islas de la Bahía, Colón, el norte de Olancho y gracias a Dios, para darle seguimiento, control y al monitoreo de este fenómeno. Ahora, si se decreta una alerta verde, debe estar muy pendiente, ¿esto significa que va a haber cambios bruscos en las temperaturas? ¿Cambios bruscos también con lluvias y fuertes vientos, Dolan? Pues hemos sido informados que sí pueden haber descensos en las temperaturas, es muy importante que la población saque sus abrigos, esté pendiente de cualquier situación, de cualquier cambio en el clima, así mismo en las zonas altas del país, en Intibucá, en Santa Bárbara, en Teucigalpa y otros sectores, es importante que tengan, estén al pendiente de los techos porque también van a haber ráfagas de viento que pueden ocasionar este tipo de problemas. Aquí en el centro de Teucigalpa, principalmente en la zona central, ¿también la alerta verde cubre esta zona, Dolan? Nosotros tenemos alerta verde siempre que se mantiene por el paso del último fenómeno meteorológico, la vaguada que nos afectó el país, mantenemos alerta verde para la zona de Francisco Morazán, incluso para la zona sur, las cuencas del río Choluteca, el río Huascorán, que nos han afectado, como ustedes lo saben, enormemente en esa zona del país. Entonces sí, mantenemos alerta para estos sectores, pero de igual manera hay que estar pendiente con el desarrollo de este fenómeno meteorológico. ¿Abrigar bien a los adultos mayores y a los niños menores de edad también es importante, en este caso, que hay cambio de clima, Dolan? Sí, y más que eso es el llamado a toda la población en general para que estén pendientes de los noticieros, de la información, radio, televisión, redes sociales, porque estamos haciendo un monitoreo constante día a día de la evolución del fenómeno, así como puede debilitarse, que sería lo ideal, es muy probable también que se mantenga y que afecte, que tenga grandes consecuencias para el país. Dolan Castro, de la Comisión Permanente de Contrigencias Copeco, lo han escuchado ustedes y visto aquí en hoy mismo primera edición.